Pues, me está diciendo que nada más inicia el stumble guys, no sé por qué, igual se ha recargado ahora de mi otra cuenta que no estaba Pues, ahora tengo 155, eh, ¿cómo se llamaban esto? Oye, no me sale el nombre, gemas, lo, 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 lo verde, eso, fichas, creo que era Tengo 155 fichas y 133 gemas Y mañana pienso comprarme esto, tirarlo, para cuando consiga eso, y hoy me voy a comprar esto ¿Cómo se nota la diferencia de calidad? Porque claro, yo grabo con el ordenador que está aquí al lado mío de la tablet de la grabación Así suena mi voz cuando grabo con el ordenador Así suena, eh, mira ¿Ves? Suena así, mirad Es que, esa justo tiene música, ahí está Así justo suena mi voz cuando grabo con el ordenador Sí, ya lo sé Muy beta o no, pero aquí es V Recorder y suena mejor, mucho mejor aquí en la tablet Samsung Galaxy 8, no sé qué, muy nueva Que nada, en el 2022 Y aquí suena muy bien Bueno, me encanta esta música de Minecraft He hecho mucho menos la otra, pero esta no me, no me disgusta Un paquetillo, a ver A ver, llegó la hora Espera, eh Música épica sin copyright A ver, es que Se me son sin copyright y luego con copyright, ¿sabes, no? A ver, espera, no le puedo dar a nada ahora Joder, es que, tío, estas chicas no me gustan, tío Me asco, tío Oye, ya les vale a los anuncios Ojo No, tío, esta no, tío, es que soy gilipo No, encima es donde hay una página, tío A ver, eh, ojo No, esto no, tío, es de comercio Es que A ver, eh, chicos, voy, eh No tardo nada Estoy entrando en mi canal ¡Esta! Ojo, chicos Vamos a abrir el paquete Aunque se oiga mal Pero bueno, es que es lo que hay Ojo, está que no Sí, la tenía desde el Halloween pasado Bueno, ya está Sí, la tenía desde el Halloween pasado Encima ya ni me llega Qué pena, tío, qué pena Bueno, pues así es todo esto Aspectos Reclamar A ver, voy a traducir esto Porque no me queda claro Desde el móvil ya rapidito Para toda la familia Tío, el móvil Pero me ha puesto esto Dos y con esta van tres veces Y no me pasa nada O sea No, no pasa nada Me pone eso y qué Pero es que no sé lo que es Es que no sé lo que es, tío Le doy aquí Le doy a ver qué hace Primero voy a ver Es que no sé lo que significa esto No sé inglés Me lo come, no sé si es Fríes o gratis Ya lo sé, pero bueno Encima, tío, encima A ver, lo he traducido Bienvenido a la semana Vuelve todos los días Para obtener nuevas recompensas gratis Día 1 de 55 gemas Premio Reclamar ahora Pero no me van a mirar Es que no sé Yo creo que es igual Porque como he vinculado La cuenta ahora No me deja, no sé Igual por eso me lo ponen tanto Porque Scopely Está como decepcionado también A ver el querido Estambul del móvil Parece que arranca A ver No digo lo del móvil Guay, el stumble pass ¿Cómo ha cambiado el menú Estambul guys, eh? O sea, ojo A ver A ver Si pone aquí algo Oye, el GoPro Se llamará Si en todos los sitios Oh Creo que es el Bueno, es igual Oye, se tiene que cargar eso Bueno, el silencio No nos molestes Querido móvil Bueno, pues ya estaría Todo lo de esto Actualizado Torneo Yo les gano a todos En un torneo Ja Vale, me voy aquí Para esto El color No me gusta Este, ni este, ni este Ni este, ni este Me gusta este Lo siento Pero ya está Me voy a Elegir Ah, vale Solo tengo dos Tíos O sea, joder O sea, tío O sea, joder O sea, papi baby Como dice oyer O sea, tío O sea Vale, voy a hacer una prueba Oye, tío Ya le vale A esto, tío O sea Pero, ¿cómo que me pone? Pero si no la tengo puesta Vale, ahora voy a hacer una cosa Lo siento por el desorden Hasta me pone nervioso Este me encanta, tío Este lo llamaban Meteme Samu Este filtro yo lo usaba Pero este es más antiguo Que, 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 que Este es más expresivo Y estos espero que me toquen algún día Joder Hostia, este Hostia, encima con el Samurai Me estoy perdiendo más de cosas Pisadas, a ver, pisadas Estas eran las de regalo de Navidad Estas Oye Venga No se ven tan épicas como aquí Pero bueno Esta no Esa es de Esta La del querido MTM Samu Tengo una animación legendaria Ahí, ojo ¿Cuántas tengo ya? ¿Ves? Me sale esto Pero no sé lo que hay que hacer A ver, lo voy a reiniciar Y ya está Adiós